¿Qué tal sobrinos? ¿Cómo están? Excelentes noticias para todos aquellos jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura porque se nos acaba de confirmar una nueva Tera Incursión 7 estrellas para el juego. Esta es buena noticia por distintas razones. La primera de ellas, una Tera Incursión de 7 estrellas siempre significa un Pokémon con genética perfecta, con 6 IVs y además naturaleza regularmente correcta y de todos modos creo yo que lo de menos sería la naturaleza, una menta y listo. Y un teratipo raro aparte, un teratipo diferente. Entonces está súper bien, es un Pokémon competitivo que puedes obtener así de fácil y sin mencionar por supuesto todo el montón de recompensas que puedes estar obteniendo si todos los días que dure el evento te pones a farmearlo. Así que, maldita, vamos a revisar de qué se trata esta nueva Tera Incursión. Para ello, pues aquí mismo dentro del juego, bandita, aquí en la sección de noticias pinchamos ahí el botón de más estando conectados a internet. Aquí tenemos ya la noticia súper oficial. Primero estuvo circulando bastante por ahí en Twitter como manera medio de filtración pero bueno, ya está en el juego así que pues más oficial pues imposible, ¿no? Tenemos un Pikachu, bandita. Un Pikachu por motivo del Pokémon Day que es este 27 de febrero. Pero aparte es un día importante, seguramente harán anuncios chidos, a lo mejor son 20 minutos nada más pero yo espero que anuncien la fecha de llegada de Pokémon Stadium al Nintendo Switch Online. Del DLC de este juego pues quizá también den alguna pistilla o quizá de futuras Tera Incursiones, no lo sé. Y pues del anime, ¿no? Seguramente también habrá bastante información. Pero bueno, pues vamos a ver ese tema aparte. Ahorita hablando específicamente del juego, pues vamos a tener la oportunidad de enfrentar a Pikachu, el imbatible. Obviamente 7 estrellas que va a tener Tera Tipo Agua, ¿vale? Tera Tipo Agua, evidentemente todavía no sabemos los ataques. Por lo tanto, pues no quisiera adivinar con qué Pokémon sería lo más prudente enfrentarlo. Porque con Greninja hubo un montón de teorías, que si Gastro, que si esto, que lo otro, que no sé qué. Y al final el logro hizo la chamba sin problemas, ¿no? Aquí lo veo más complicado porque probablemente tenga ataques especiales, ¿no? Porque si es Tera Tipo Agua seguramente tendrá Surf. Surf. Bueno, sí, Surf. Y el logro es muralla física. Entonces, si este Pikachu va a tener ataques especiales, pues el logro podría sufrir. Si tiene ataques físicos, pues el logro va a salir al quite como siempre, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener que esperar. El evento va a comenzar este 24 de febrero y terminar este 27 de febrero, ¿vale? Del 24 al 27 de febrero. Ya faltan muy poquitos días para que se vayan preparando para capturarlo, ¿vale? Pikachu 7 estrellas, genética perfecta, este, con Tera Tipo Agua. De cualquier manera ya tengo algunas ideas para enfrentarlo. Creo yo que Iron Hands de Ferropalmas sería una de las mejores opciones. Podemos subirle el ataque rapidísimo y yo sospecho que el Pikachu va a venir con pararrayos. Porque qué chiste sería, o sea, imagínate el Pikachu, pues es eléctrico, ¿no? Pero Tera Tipo Agua y poderlo reventar con electricidad, no, 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 no lo creo. No me hace sentido, así que ataques eléctricos estarían descartados y solamente nos quedarían ataques planta, ¿no? Iron Hands desgraciadamente no tiene, pero sí tiene puño drenaje, ¿no? Si subimos tambor y luego puño drenaje, pues creo yo que vamos a tener una constante, pues, fuente de daño para él y de vida para nosotros, ¿no? Esa sería mi opción número uno. Vamos a ver. Opción número dos, ¿por qué no? Un Garchomp, Garchomp es tipo Terra, ¿no? Así que vamos a ser inmunes a la electricidad. Ataqueada, ataque hielo, pues no creo que traiga, ¿verdad? El Pinch Pikachu, así que tendría que resistir. Nos podemos bustear rápido con Danza Espada y ya solamente habría que definir qué ataque vamos a estar aplicando para, pues, hacer la mayor cantidad de daño, ¿no? Otra opción, ¿por qué no? La mismísima Miauscarada. Lo único que no me gusta es que siento que, pues, sí puede morir relativamente rápido, ¿no? Está potente, va a pegar duro, es planta, ¿no? Por obviedad vamos a tener un ataque planta fortísimo para lastimar. Pero los buffos es donde yo la veo un poquito débil. Vamos a ver en el apartado de buffeos qué tal nos va. Y, pues, una opción extra que para muchos es la más obvia, pero de nuevo, pues, con Greninja lo mismo decíamos. Si ya vieron lo que pasó, pues, está el Cloth Sire, ¿no? ¿Por qué Cloth Sire? Pues, de entrada es tierra, ¿no? Es tierra, por lo tanto, inmune electricidad. De habilidad tiene absorbe agua, por lo tanto, inmune agua. Y, además, sí aprende un ataque planta, aprende abre caminos. Así que, por ejemplo, con este set que yo tengo, le quitamos terremoto, le ponemos abre caminos. Ya con eso tendríamos un ataque súper efectivo para estar lastimando al Pikachu. Creo yo que con Sonámbulo y a lo mejor si le ponemos hasta la bola esta de veneno para que esté recuperando vida, quizá con eso sea suficiente para que no nos lo derriben. No tendríamos que preocuparnos por eso, sino, pues, tenemos Descanso y Sonámbulo. Y tenemos también Maldición, ¿no? Para estarnos subiendo el ataque, aunque de nivel en nivel, ¿no? Entonces puede ser tardadito, pero, pues, podría ser otra opción, ¿no? Si este fuera terratipo planta, pues, sería aún mejor para sacarle el máximo provecho. Pero, bueno, también ni modo de estar haciendo un Pokémon específico para cada evento, pues, está complicado, ¿no? Así que, pues, bueno, estas son las ideas. Vamos a ver qué tal. 24 a 27 de febrero, Pikachu, seguramente con Surf, porque es terratipo agua. Pikachu, el imbatible, 7 estrellas. Bandita, vamos a ver qué tal y platíquenme qué Pokémon van a llevar ustedes para reventarlo. Por el momento yo ya me despido, pero, por supuesto, en cuanto lo reviente, yo espero el mismo viernes 24, lo reviento y subo video, ¿no? Para ver la estrategia, para ver cuál de los Pokémon que mencioné, a ver si alguno sí sirvió o termina siendo otra vez es logro, no lo sé. Vamos a ver, Bandita, estén al pendiente. Yo ya me despido, muchas gracias por ver. Soy el Tío Big. Si quieren estar enterados de más Pokénoticias, no se olviden de suscribirse al canal y los veo en mi próximo video.